En momentos de desánimo cuando sientes que tus oraciones no están dando frutos inmediatos, es importante recordar algo poderoso. El verdadero valor de la oración no siempre se mide por sus resultados inmediatos, sino por la fe y la perseverancia que ponemos en ellas. Imagina que estás orando por alguien que amas profundamente, ya sea por su salud, su bienestar o sus desafíos personales, y parece que tus súplicas no están siendo respondidas. Es en estos momentos cuando debemos recordar que Dios opera en su propio tiempo y de maneras misteriosas. Piensa en tus oraciones como unas semillas plantadas en el jardín de la fe. A veces no vemos un brote inmediato, pero eso no significa que Dios no está trabajando en el suelo de nuestras vidas. Cada oración que elevamos es como una semilla de esperanza y amor que puede estar germinando en el momento perfecto. La Biblia nos enseña en Hebreos 11, 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que nuestra fe en Dios y en la eficaz de la oración es una forma de certeza, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Entonces, ¿qué debes hacer cuando sientes que tus oraciones no están funcionando? Sigue orando. Mantén tu fe y persistencia porque cada palabra dirigida a Dios es un acto de amor y esperanza que puede cambiar vidas y circunstancias en su tiempo perfecto. Jesús nos anima en Mateo 7, 7 a pedir buscar y llamar a la puerta, prometiéndonos que se nos abrirá. Esto significa que nuestras oraciones son un canal de comunicación con Dios y Él escucha cada una de ellas. Recuerda que, aunque no veas respuestas inmediatas, Dios está trabajando en tu vida y en la vida de aquellos por quienes estás orando. Tu fe y persistencia son testimonio de tu confianza y su amor y providencia. Así que, en resumen, cuando sientas que tus oraciones no están funcionando, no te desanimes. Continúa orando con fe y esperanza, sabiendo que el poder de la oración es real y que Dios tiene un plan perfecto para ti y para aquellos a quienes amas. En su tiempo, verás cómo tus oraciones pueden cambiar vidas y circunstancias de forma que nunca imaginaste. Sigue orando, porque la fe mueve montañas y Dios siempre escucha. Querido Dios, hoy elevo mi corazón a ti en oración. A veces siento que mis súplicas no están teniendo el impacto que deseo ver de inmediato, pero en estos momentos elijo confiar en tu sabiduría y amor infinito. Sé que el poder de la oración no se limita a resultados visibles, sino que residen en la fe y la perseverancia que pongo en ellas. Me encomiendo a ti, reconociendo que tú trabajas en tu propio tiempo y de maneras que a menudo no puedo comprender. Ayúdame a mantener mi fe y mi esperanza, recordándome que cada palabra dirigida a ti es un acto de amor y confianza en tu plan perfecto. En Hebreos 11.1, en la que se nos dice que la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que mi fe en ti sea siempre una fuente de la certeza y confianza, incluso cuando no veas respuestas inmediatas. Señor, cuando sienta que mis oraciones no funcionan, ayúdame a seguir orando con perseverancia y fe, sabiendo que tú escuchas cada palabra y que en tu tiempo perfecto, veré cómo tú transformas vidas y circunstancias de forma que superan mis expectativas. En tu nombre oramos. Amén.